Ya, niño. Hoy día vamos a ver lo último que nos queda de Grecia sobre la, hay otros legados, vamos a, hoy día vamos a ver los otros legados que Grecia nos dejó. Recuerden que la evaluación de esto, de la segunda parte de Grecia, es la próxima semana, por lo tanto yo me imagino que han estudiado, ya están repasados, etc. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a ir, yo quiero que marquen estas páginas para que ustedes las lean, ya, la página 86, que es donde nos muestra el legado artístico de los griegos. En esta página vemos, ¿qué es lo que vemos, niños? Eskultura. Eskultura, muy bien. La parte principal del arte de los griegos, tanto era la artesanía como la escultura, y ellos representaban mucho las esculturas de los atletas. ¿Qué es el deporte que está practicando ese que tiene un plato en la mano? ¿Cómo se llama? El lanzamiento del disco. El lanzamiento del disco. Escúchame. Quiero que ustedes ahí en su guía, en su libro, le hagan un asterisco aquí. Esto es muy importante porque quizás en la pruebita voy a preguntar, y es importante que ustedes lo sepan. Que los escultores, ellos caracterizaban, retrataban la belleza humana, ¿ya? Mostraban la perfección del cuerpo humano. Y ellos exponían y todo el movimiento del cuerpo. Si ustedes se fijan, miren, ahí se ven los músculos, los bíceps, se ven todas las piernas, etc. Ellos trataban de mostrar todo lo que había en el cuerpo humano. Pero recuerden que los griegos, ellos, si por ejemplo, había un, no sé, un hombre y adulto, y tenía un poquito de grasa, poquito, un poquito de grasa, lo marginaban. Porque para ellos eso no era belleza, ¿ya? No era perfección. En cambio, nosotros sabemos que en sí el cuerpo, el cuerpo normal, sí tiene que tener un poquito de grasita, ¿ya? Y por eso nosotros no somos griegos tan fanáticos por la, el tener la escultura de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, muy importante que eso ustedes lo entiendan y lo aprendan, esa parte, ¿ya? El por qué los griegos hacían tantas esculturas de personas. Era porque ellos representaban la perfección del cuerpo humano, ¿sí? Y vamos acá, vamos ahora a la otra parte, vamos a seguir viendo el arte. Y aquí vemos el arte, ya la pintura, la pintura griega. Nosotros vimos muchas pinturas griegas, ¿cierto? ¿De qué es lo que vimos en educación física? Sobre los deportes olímpicos antiguos, ¿cierto? Porque los griegos dibujaron mucho en la artesanía, en la cerámica, los que representaban, de qué se trataban esos juegos, esos deportes que ellos hacían, ¿ya? Miren, y hoy en día, todas esas fotos que están aquí, es porque existen, porque lo han encontrado, ¿ya? Esa es como una lupita, una lupa más grande, el círculo grande, es una lupa de qué es lo que se ve en cada jarro. En la primera, miren, se ve, se dice que es una persona que está, parece que está... Es como que estuviese abanicando algo, ¿cierto? Voy a agrandarlo, voy a apenas ver. ¿Cierto? Miren, ¿qué es lo que están haciendo ahí en la primera, en el jarro más clarito? ¿Qué ven ustedes? Una persona que parece que está levitando algo, o algo así, yo veo. Está cirniendo, está tirando la semilla, ¿cierto? Y en la segunda, en el jarro oscuro, están recogiendo, ¿qué cosa? En las hojas, frutos, manzanas, podrían haber sido, o cereza, están recogiendo. Recuerden, ¿cuál era el, ese no parece cereza, pero, ¿qué tenían los griegos que recogían del olivo? El fruto. El fruto del olivo, ¿y cuál era el fruto del olivo? Las aceitunas. Las aceitunas. Las aceitunas. Representar y dejar ahí estampado, todo lo que ellos vivían. Miren, ahí dice, la pintura en vasija nos permite conocer algunos aspectos de las costumbres y la vida cotidiana de los antiguos griegos. Por eso es importante, muy importante, la artesanía y el arte de los griegos. Porque los griegos, nosotros no estuvimos en ese tiempo, ¿cierto? Pero todo lo que hemos sabido hasta ahora, es gracias a todo lo que se ha descubierto de la antigua Grecia. Vamos a la página, no, ochenta y nueve, ¿sí? Si no me equivoco, no, ochenta y siete. Sigamos, ochenta y siete. ¿Podemos reconocer el elemento de las arquitecturas griegas en la actualidad? Sí. Porque, miren, esa es la construcción del Partenón. El Partenón, niños. Esa es la página, ochenta y siete, ochenta y ocho. Sí, esa es página. Y aquí vemos, miren, realmente el Partenón era de mármol. Era de mármol, tanto en su interior como en el exterior. Y medía doce metros de altura. Imagínense, una casa normal tiene dos metros y medio aproximadamente de alto. Este tenía doce metros de alto. Era súper alto. Súper grande el Partenón. Miren, esto lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Las columnas, esas columnas las usan hoy en día todos los arquitectos que hacen edificios así como medios antiguos, con la escultura de antes, y usan mucho las columnas griegas. Y uno de los monumentos, una de las construcciones que vemos en Santiago, por ejemplo, en Temuco también lo vemos, y en Concepción también lo vemos, es el Tribunal de Justicia. Y miren, aquí están construidos con unos pilares. Y esos pilares, ¿a quién se los copiaron? ¡Ah! ¡Ah! ¡Los griegos! Ese es un legado de la arquitectura también de los griegos. Vimos también, esto también lo vimos la semana pasada, vimos el estadio, el estadio, ¿cierto? De cómo es ahora, y sabemos que, ¿de dónde sacamos ahora en la actualidad los estadios? De la antigua Grecia, ¿sí? ¡Grecia! Muy bien, vamos acá, esa es la educación física, y eso ya todos lo vimos, ¿sí? Vamos a la página, ah no, turututututú, ya, como vivían los, esto ustedes ya lo saben, ¿cierto? Vamos a, ay, me fui muy abajo, muy atrás, se me corrió el cursor. Uy, ya, sí, sí, se me corrió, porque ahí estamos en Roma. Niños, después vamos a ver la civilización Roma, el Imperio Romano. Parecido a Grecia, pero diferente en varias cosas, ¿ya? Ya, ahora niños, yo quiero que vayamos a la guía número 3. ¿Por qué? Porque la vamos a completar hoy día, y la vamos a hacer, yo les voy a ayudar en hacerla, porque hay algunas cosas que sí van a entrar, uy, pero ¿por qué? ¿Dónde se me fuiste? Te me fuiste, te me fuiste, guía, guía, ahí está, ahí está. Guía número 3, ahí sí. Ahí está. Que se llama el legado intelectual de los griegos. Cuando yo hablo del legado intelectual de los griegos, ¿qué querrá decir intelectual? A ver, ¿qué querrá decir la palabra intelectual? ¿Qué está relacionado con la men? Mense. Con la men. La mense. Muy bien. Ya, entonces, escriben el nombre y el apellido en su guía número 3. El legado intelectual. Cuando hablamos del legado intelectual, es sobre el legado, por ejemplo, en la matemática, en la filosofía, en la literatura, en todas esas cosas. Recuerden que a los griegos les debemos muchas cosas de matemática, que hoy en día aprendemos, y que gracias a que los griegos nos dejaron, nosotros podemos aprenderlas hoy en día, ¿ya? Legado griego. A ver, disciplinas como. Yo les voy a ayudar aquí, ¿ya? Les voy a ayudar para que podamos completar y podamos comentar. Historia. Historia. Vamos a escribir aquí, historia. En la historia, fue un legado. ¿Por qué fue un legado en la historia, niños? ¿Quién nos habrá dejado un legado en Grecia sobre la historia? Hoy en día, vimos a estos personajes en nuestro texto. Hay un montón de personajes que nos dicen qué es lo que enseñó, o qué es lo que descubrieron, o qué es lo que creyeron, y que hoy en día todavía lo hacemos, lo vemos. Entonces, aquí yo les voy a ayudar. Este personaje era Heródoto. Heródoto, él fue un griego. Ay, espérenme. Estoy cambiando la letra. No, no la voy a cambiar. Heródoto. Con H. Heródoto. Heródoto. Heródoto fue una persona que nos dio a conocer el pasado de los pueblos y él registraba los hechos que pasaban. ¿Ya? Y gracias a los métodos de Heródoto, hoy en día se pueden descubrir muchas, también muchas otras, otros pueblos y ciudades. Ya, vamos a ir más abajito, estamos en la primera parte. ¿Cuál entonces era la descripción de Heródoto? Lo que acabo de decir. ¿Qué nos enseñaba Heródoto? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos enseñó a conocer el? La historia del pasado. Muy bien. Entonces vamos a escribir acá abajito en la descripción. ¿Qué nos enseñó a conocer el pasado de un pueblo? Ya. Nada más para que les alcance con su letrita en el cuadrado que tienen ahí. Yo lo voy a agrandar un poquito, pero ustedes lo escriben con su palabra, con su letra. ¿Ok? Ahí está. Ayudó a conocer el pasado de un pueblo. ¿Sí? Ya. Voy a achicar un poquito para poder seguir con el otro cuadradito de al lado. Ya vimos la parte de historia. ¿Qué otro legado nos habrá dejado Grecia, niños, aparte de conocer la historia? Aquí tenemos otro legado. El legado artístico. Ya, pero aquí dice intelectual. Entonces cuando vemos el intelectual se refiere a la pensada. La matemática. Ya, pero las matemáticas podríamos poner que eran ciencias, porque la matemática es una ciencia, ¿cierto? Vamos a colocar ciencia. Ciencias. 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 Ahí está. Y, uy, aquí tenemos tres personajes que nos dan, tanto en las matemáticas, como en la biología, como en la química, en la física, etcétera. ¿Ya? Vamos a colocar a tres exponentes. ¿Ya? Primero, este sí que tiene un nombre parecido, es grande, como Picasso. De Mileto. ¿Ya? Vamos a colocar el primero. Tales de Mileto. Así se llamaba uno. Este uno, escríbalo. Son tres. El otro es Hipócrates. El otro es Hipócrates. No es que tengan Hipó. Así se llamaba. Hipócrates. Y el otro era... 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 Son nombres muy difíciles. Era... Era... Dos... Tienes. Jeje, jeje, los nombres. Ya. Ahí están los tres. Ahí y ahí. 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 Ya. Tía, no tengo la guía Yo tampoco No me digan Entonces Yo tampoco, tía Bueno Yo tampoco Yo tampoco A ver Entonces Vamos a ir haciendo Van colocando Pueden colocar su cuadernito Botadito Para que les caiga todo al lado ¿Ya? Y Tales de Milato Hipócrates Hipócrates Y Heratóstenes Ellos Aportaron a la ciencia La geometría ¡Wow! ¡Medicina! ¿Ya? Hipócrates era el médico Y la geografía ¿Qué quiere decir la geografía? El estudio de la tierra De la corteza terrestre ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí En el de abajito Aportaron Aportaron El La 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 Medicina Y geografía En la geografía O sea O sea Como veían Los terrenos Si tenían Eran montañosas Si tenían Relieves Si no tenían Si eran planos Si eran montañosos Geografía Geografía Y el tercero fue La filosofía La filosofía Y la filosofía Niños Quiere decir Filosofía El estudio El estudio Del pensamiento Uno Puede decir ¡Ay! Pero ¿Qué ¿Qué va a ser el estudio Del pensamiento? Ya Ellos Era Estudiaron Estas personas Enseñaron Cómo nosotros Teníamos Cómo era El ser humano Cómo era El origen Del mundo O si sea Ellos pensaban Y deducían Y sacaban Teorías Dime Dante Yo tampoco Tengo la tarea Pero ¿Esto Lo está grabando? Sí mi amor Lo estoy grabando Entonces si lo subo a YouTube Y cuando encontremos La tarea La podemos Mirar el video Y hacerlo Obvio Mi amor Sí Perfecto Igual yo voy a mandar Igual yo voy a mandar Ahora El pantallazo Ya Para que lo hagan hoy día Y no No esperen hasta el video Tú sabes que el video Se demora ¿Cierto? Se demora Entonces Ellos Aportaron En ¿Cómo lo puedo redactar? A ver Sobre Sobre Aportaron Vamos a colocar Aportaron Sobre No Aportaron 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 Teorías Ya Sobre El origen Del mundo Y de la vida Del mundo Y de la vida Vamos a colocar Vamos a colocarlo Aquí Uy Lo escribí con minúsculas Ahí está Ahí Y lo vamos a agrandar Un poquito A ver Ahí que alcance Ahí alcanza todo Ya Ahora le voy a mandar Un pantallazo ¿Ya? Uy Pero me sale la fecha No Ya Ahí Ahí está Entonces Ustedes Falta Agustín Terminas a las seis Ya Mande la fotito ¿Tienes cita Agustín? Que estás tan apuradito No Que vamos a salir Ah Es que si vas a salir Le tienes que decir Que vas a salir Con tu familia Después terminas Porque faltan Dos preguntitas más Que vamos a contestar Bueno Más días Que yo Y si tengo aquí Qué bueno Mi amor Ya Ay Se me borró uno No me dijeron Estaba la ciencia Y la filosofía Filosofía Miren esta palabra Tiene Escondida Otra palabra ¿Cuál es? ¿Qué palabra tiene Escondida Filosofía? ¿Sofía? ¿Sofía? Muy bien Sofía ¿Qué está pasando en el computador? Muy bien No, no, no No ¿Qué? Tan, tan, tan ¿Ya? No, tía Ya me había dado Cuenta Desde primero Básico ¿Cómo, mi amor? Ya Está pasando Dos palabras Listo ¿Ya terminaron? ¿O no? ¿Por qué fue ahí todavía? ¿Lo dejo ahí? Ya sí Ya mi amor Ay Tengo que correrlo Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo A bajarlo Aquí Ya Ya Entonces Mientras que terminan de escribir Legado griego Estos son Esparte niños Del legado Que Porque ellos dejaron Muchas cosas ¿Cierto? El arte La cultura ¿Cierto? El deporte La El desarrollo De Del cuerpo Del fortalecimiento De los músculos ¿Cierto? La salud La alimentación Saludable O sea Si yo En la evaluación Niños Si a ustedes Les preguntan ¿Cuántos legados Dejaron Dejaron Demasiado ¿Cierto? El faíz Me tiene la manito Levantada Mi amor ¿Qué me quieres Preguntar? No Nada Tiene que decir Que la paso De apretar Ah Ya Sofita Tú me tienes Levantada La manito Es que Mi papá Dice Que Usted puede Enviar La guía Y así Imprimirla Imprimirla Ah Pero es que No todos Tienen Impresoras Pues mi amor Ahora Ahora El que Me dice Tía Yo necesito Que usted Me mande Entonces Yo me ahorro Las hojas Y aquí Yo no las saco Pues mi amor ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ahí vamos a preguntar En el En la reunión mañana O sea Pasado mañana ¿Ya? Pero es buena Alternativa Gracias Sofita Dile gracias A tu papito ¿Sí? Muy buena idea ¿Sí? Para los que tienen Tienen Impresoras Pero no todos Tienen Impresoras Aparte Que no son Poquitas Guías ¿Cierto? Yo tengo Impresoras ¿En serio? Yo estoy Mi mamá Está buscando Una impresora Para comprarme ¿En serio? Sí Sí Pero Usted No ha pillado Una buena Claro Pero ustedes ¿Saben qué? El deber del colegio Es mandarle Sus guías ¿Ya? A los que están Cerquitas Por ejemplo A los que están Lejos Como Luquitas Paillán El único Que yo les mando Las guías Por Por Correo Y la mamita Ahí Las imprime Pero Ustedes Que están acá Cerquita El deber del colegio Es entregar Sus guías ¿Ya? Ahora que a la tía Se le Va alguna Ya ahí Me tienen que disculpar A mí Porque es un Mea culpa Mío Pero Si yo mando A decir A decir Eh En la mañana No me pueden decir A última hora Que no tienen La guía ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿O quedó aquí? ¿Quedó claro eso Mis niños? ¿Sí? Sí Ok Ya Ahora ¿Qué otro legado Aparte de esto Podríamos decir Niños Por ejemplo En el deporte ¿Qué legado Tan importante Nos dejaron Los griegos En el deporte? Nos dejaron Las O Carreras Las Carreras Los Juegos Olímpicos ¿Cierto? Los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos Y dentro de los Juegos Olímpicos Ellos nos dejaron Algunas disciplinas Que hasta el día de hoy Todavía Se dan En los Juegos Olímpicos Como El lanzamiento Del disco El lanzamiento De la jabalina Las carreras ¿Cierto? ¿Cuáles se quitaron Hoy en día? ¿Cuáles no se hacen Niños Por ejemplo De las carreras ¿Cuál no se hace Ahora? Las carreras De caballos Las carreras De caballos Y las carreras De Las carreras Del momento Las carreras Del momento Muy bien Belén O las carreras Con el carro ¿Cierto? Pero las otras Los otros tipos De carreras Esos Sí El del salto De longitud También Hoy en día También se hace Entonces Si uno El de la carrera De velocidad También se da Muy bien Entonces Podemos decir Que los griegos Dejaron Muchas cosas Muchas cosas Que hoy en día Todavía Las usamos Por ejemplo Si hacemos Vamos a un estadio Vamos a ver El estadio Con la estructura Muy parecida A como era El estadio Que tenían En las olimpiadas En el monte olimpo Los griegos Y gracias a esas medidas Y a esa estructura Hoy en día Se hacen los estadios Que donde uno va A ver partidos De fútbol O simplemente Uno va a ver Deporte ¿Cierto? Pero Todas esas cosas Hay otras cosas Que no nos fueron Los griegos La antorcha De los Juegos Olímpicos Obvio Eso se ve Hasta el día de hoy ¿Cierto? Se prende en Grecia Y viaja Todos los cuatro años Por todo el mundo Hasta Donde les toca En el próximo Juegos Olímpicos ¿Sí? Ya mis niños lindos Ya les mandé La fotito Quedó grabado Aquí también Entonces Para que puedan Completar Los esos En su cuadernito ¿Ya? Les mando un beso Ahora voy a subir Los videos Y les mando Los links Apenas Ya estén en la plataforma ¿Sí? No te voy a ir Chau Vemos mañana Chau 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 Chau